Tú eres tú La mujer que a mi alma de dicha y en sueños lleno Tú eres tú La pasión y ese fuego que un día mi vida llegó Y hoy quiero ser el amor de tus sueños Y sentir aquellos momentos Pero son cosas que jamás volverán Porque la vida se llega y se va Aunque hay recuerdos que nos hacen llorar Que solo el tiempo hace olvidar Son cosas que en el amor Y hay la razón de vivirlas Por un amor que sentí Que no me dio más su dicha Pero son cosas que jamás volverán Porque la vida no llega y se va Aunque hay recuerdos que nos hacen llorar Que solo el tiempo hace olvidar Cuánto sufren Son cosas que en el amor Y hay la razón de vivirlas Por un amor que sentí Que no me dio más su dicha Que no me dio más su dicha Pero son cosas que jamás volverán Porque la vida no llega y se va Aunque hay recuerdos que nos hacen llorar Que solo el tiempo hace olvidar Ahora solo el tiempo hace olvidar Porque no me dio más su dicha Simplemente no me dio más su dicha Porque no me dio más boxing